Y Bagasa, suavito por aquel lado, jugándola en Ría, y Bagasa en el centro, al medio, López, se salva, se salva, se salva Huracán de Cris, amarga de un pierde, López, el día que nos llega, ¡Gol! 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 ¡Y la luz en Ría! ¡En Ría empujando! ¡Gravero! ¡Cochete! ¡Gravero! Parece que tuvieran 15 los de la luz, agarra a todos. ¡Ariel López! ¡Sigue Ariel López! ¡El centro! ¡Cesa!